Bueno, para los estudiantes o los que deseen aprender, ahí llevamos un corte en talud de primeros 4 metros, que era un lleno como estaba puesto allá. De ahí para allá nos vamos a ir otros 4 metros. Hacemos las columnas, hacemos el muro y hacemos el lleno y hacemos el terraplén. Y queda un terraplén de 9 por 9, para hacer una casa muy buena, en un talud. En un talud se puede ir construyendo. Ahí tenemos el ejemplo del murito que vamos haciendo de contención, el cual vamos a impermeabilizar por este lado, con vareta y con un fieltro. Y le vamos a echar piedra. Allí tenemos la piedra. Vamos a echar piedra para que la humedad o cualquier agua perdida baje y se deposite debajo de la casa. Ahí vamos con eso. Ahí podemos ver las columnas, las vigas de fundación. Y aquí vamos en el primer, digamos, paso. Podemos ver todos los detalles de construcción. El pedestal que se llena, como se llena aquí, se nivela. Otro eje de 4 columnas hacia allá. Y queda la plataforma hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.